Hermanas y hermanos mexicanos e israelíes, bienvenidos sean todos ustedes al majestuoso Monumento a la Revolución. Con motivo del 108 aniversario del inicio del movimiento revolucionario mexicano, la Cámara de Comercio México-Israel, la Embajada de Israel en México, en coordinación con la Alcaldía Cuauhtémoc, llevan a cabo como una muestra de fraternidad con México una ceremonia cívica para rendir un homenaje a los héroes que nos dieron patria, libertad y un país democrático. Iniciamos esta ceremonia rindiendo los honores correspondientes a las banderas de México e Israel. Saludar ya. 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 Ahora la de México. ¡No le conversión a la derecha! ¿Firmes? ¡Ya! ¡Ya! Les invitamos a entonar con respeto los himnos nacionales de México e Israel. ¡Señor, escuelta! ¡Saluda! ¡Ya! ¡Señor, escuelta! ¡Saluda! 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 ¡Ya! ¡Artenuda! ¡U! ¡Los humanos! ¡Los humanos! ¡Because ya! ¡Suscribete! ¡Gracias! 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 Presiden este homenaje a Mene Sandra Cohen presidente de la Cámara de Comercio México-Israel Le acompañan en el Presidium Talam Noim Cohen agregada de Prensa y Cultura de la Embajada de Israel y México En representación del licenciado En presidencia de don Lestor Núñez López Alcalde de Cuauhtémoc nos acompaña el licenciado Alejandro López Tenorio, Director General de Desarrollo y Bienestar. Moisés Cohen, Director General de la Cámara de Comercio México-Israel. Y Jorge Sabludovsky, Miembro Honorario de la Cámara de Comercio México-Israel. A continuación escucharemos las palabras de la Alcaldía Cuauhtémoc por el licenciado Alejandro López Tenorio.